En la siguiente presentación vamos a abordar el tema relacionado al área de la biotecnología y específicamente nos vamos a centrar en las técnicas básicas utilizadas en ingeniería genética también denominada tecnología de ADN recombinante. En este caso la recombinación que vamos a analizar es artificial y como todas las recombinaciones origina variabilidad, por lo tanto el capítulo a desarrollar se ubica en la segunda unidad del programa analítico de la asignatura cuyo título principal es la variabilidad y su relación con los cambios evolutivos. En particular se van a desarrollar los contenidos relacionados a las técnicas básicas de ingeniería genética, la transformación genética en plantas y animales. Para comenzar a abordar el tema vamos a definir primero qué es la ingeniería genética. La ingeniería genética es un conjunto de métodos utilizados para localizar, aislar, alterar, estudiar y recombinar secuencias de ADN. Por ejemplo, permite unir los genes de dos bacterias diferentes o un gen humano se podría insertar en un genoma viral. En esta placa haremos un resumen de cómo fue avanzando la ciencia hasta la utilización de la tecnología del ADN recombinante. El descubrimiento de la estructura del ADN en 1953 y el desciframiento de las primeras letras del código genético en 1961 hizo que la biología molecular, cobre auge y las tecnologías aplicadas al estudio de las diferentes dimensiones de la vida, pasaran a primer plano. Esto era debido a que como ya se conocía la estructura de los genes, ahora se quería saber cómo era la regulación en los mismos. El ámbito más importante de la biotecnología pasó a ser desde la década de los 70 lo que se denominó como ingeniería genética. Un descubrimiento clave que inició esta área es el que hicieron dos investigadores a los que les valió el premio Nobel. Este descubrimiento fue el de las enzimas de restricción, que son capaces de cortar el ADN en secuencias específicas. Cuando los investigadores de la genética bacteriana conocieron estas enzimas, se dieron cuenta de que si se reasocie un segmento de ADN proveniente de un organismo con otro segmento de ADN digerido por la misma enzima pero proveniente de otro organismo distinto, se obtendría una molécula de ADN recombinante. De hecho, se plantearon que como todos los ADN tienen la naturaleza química idéntica, no debería haber problemas para no poder hacerlo. Por lo tanto, así tenemos los elementos esenciales de esta tecnología, obtención de fragmentos específicos de ADN utilizando las enzimas de restricción y ligación de los distintos fragmentos porque ya se conocían las enzimas ligazas. Se conocía además el mecanismo para introducir el ADN en células vivas por medio de la transformación y el mecanismo para asegurar la replicación de ese ADN en las células vivas a través de un vehículo que eran los plásmidos. Con todos estos saberes se desarrolló uno de los primeros vehículos moleculares de clonación que fue el plásmido denominado PBR322, construido por el doctor Bolívar. Sumado a esto, se conocía que desde un cultivo de Escherichia coli se pueden separar suficiente ADN plasmídico para caracterizarlo. Se dispuso entonces de genes individuales purificados. La próxima etapa sería secuenciarlos, es decir, conocer en detalle la secuencia de bases que tenía cada gen. Fue entonces que Gilbert y Sanger desarrollaron el protocolo para realizar la metodología de la secuenciación. Teniendo todo este conocimiento de la ingeniería genética, en 1982 se consigue la obtención del primer ratón transgénico y en 1983 de la primera planta transgénica. Una vez conocida la metodología del ADN recombinante y la de la secuenciación, Caris Mullis, que trabajaba con secuencias cortas de ADN denominadas oligonucleótidos, ideó la técnica de reacción en cadena de la polimerasa, conocida también como PCR, que ya vimos en el capítulo de marcadores moleculares, y a partir de la cual se pueden obtener múltiples copias de un fragmento de ADN específico. Como la cantidad de información se amplió en cuanto a la secuencia de los genes, incluyendo la secuencia del genoma humano, esta información fue concentrada en bases de datos. Por lo tanto, el paradigma de los científicos moleculares cambió. De tal manera que ahora cuando se estudia sobre la genética de un organismo, primero se recurre a las bases de datos y se observa qué información existe sobre el genoma de ese organismo para luego plantear los problemas e hipótesis para la investigación. Las enzimas de restricción son una herramienta primordial para la ejecución de diversos ensayos útiles en investigación molecular, desde la determinación de polimorfismo de longitud de fragmentos de restricción, también denominados RFLP por sus siglas en inglés, así como la construcción de vectores con ADN recombinante y clonación de secuencias de ADN provenientes de humanos, virus, bacterias y demás microorganismos de interés para la generación de conocimiento para su aplicación en distintas áreas. Las enzimas de restricción presentan actividad endonucleasa, son de origen bacteriano y cortan los enlaces fosfodiéster del ADN en una secuencia específica, también denominada secuencia diana o sitio de restricción. El uso de estas enzimas como herramienta biotecnológica surgió en la necesidad de cortar las largas cadenas de ADN genómico para manipularse y analizarse en fragmentos más pequeños. Las enzimas de restricción empleadas con más frecuencia en la metodología del ADN recombinante suelen reconocer una secuencia única de 4 a 8 nucleótidos donde realizan el corte, generalmente son secuencias palindrómicas. Los cortes que realizan las enzimas de restricción sobre la secuencia de ADN pueden generar dos estructuras o formas. Estas son cohesivas o romas. Los cortes cohesivos, también llamados pegajosos y que se pueden observar en el rectángulo rojo, se generan porque la enzima corta generando extremos monocatenarios en un segmento de 3 a 5 bases de longitud, por lo que en esta fracción la falta de cadena complementaria facilita su interacción con otro fragmento monocatenario con secuencia complementaria, como se muestra en la figura. Los extremos así generados optimizan la unión específica entre segmentos diferentes de ADN, pero cortados con la misma enzima, lo que origina condiciones idóneas de unión específica para la producción de ADN recombinante. Los cortes que generan extremos romos, que se pueden observar en el rectángulo anaranjado, se deben a que la enzima corte en ambas cadenas de ADN sobre un mismo eje, por lo que dichos extremos son de doble cadena. Por lo tanto, la unión entre fragmentos de ADN con extremos romos es más inespecífica, ya que no depende de la complementariedad de regiones monocatenarias.